qué tal amigos bueno hoy yo hice un largo facial y esta cara me quedó espectacular ya me eché el moisturizer que yo me he hecho para acostarme porque yo ya me voy a acostar esta tarde en la temporada del invierno siempre yo hago mis vídeos es por algún producto que yo utilizo y digo oh my god se me olvidó decirles un producto nuevo etcétera etcétera ustedes ya saben cómo se encuentran bueno entonces durante el invierno yo utilizo esta crema y esta crema se llama caro white esta crema varias personas hablan de esta crema esta crema es muy buena pero yo no la utilizo en la época del verano no me atrevo a utilizarla porque yo a mí me gusta broncear me ese triste entonces yo no sé si ustedes notan como unas pequitas que yo tengo aquí entonces en el verano esas pecas se me alborotan y en el invierno la caro white yo la utilizo para que me las aplaque so this this is um this is a caro white uh cream that i've been using a lot i only use it during the winter time before i go to bed i use it because like in in during the summer time i do a lot of sun bath you know i just go and get it sometime and i get you know this freckles over here that you see here and you know doing the summer time like i get them so once the summer and i use this and i also put it on my armpits on my armpits you know so this is what i do this is how it looks you see it's almost gone because i use it a lot during the you know like when the fall season starts it's one side of your hair so i use it on an everyday basis once i put my moisturizer and everything i need to use a little bit of this cream nothing has happened to me that's why i do it it has vitamins e and a a and e okay so i i totally forgot about my cotton white cream i was like wow and this is like the last step right and when you do these screens remember circular motion like this and this cream i have been using it for a while already so you know i love your reaction really good uh you have to buy in the beauty places or online where you really know you're buying the original because there's copies of this and you know what sometimes i don't risk it i just go to the beauty place and buy it from them because like sometimes you know you don't want to risky you want to buy the original so you have to apply it in every part of your face because remember this is like a lightening it lightens up your skin a little bit so i use it oh god this is so good i love this cream oh my god so much products i use like my name should be mrs product because i use so much products oh my god okay so remember always your neck oh my god i cannot stress this you know like you have to do this the neck the neck is so important oh my goodness and the armpits i use it for the armpits here before i go to bed they have to be washed no deodorant nothing on this armpit so washed and nice and i use it for my armpit area okay uh when i do this thing i put it all over my body with um cocoa um cocoa butter yeah i see but this is good and then when i do this i'm always naked i never wear clothes with these things but you know you can be naked on youtube too so okay so um i use it for like when before i go to bed right like right now i did this facial right but um you know like when i put this i don't have clothes on i always i'm always naked but you know due to the fact that this is something that you cannot appear naked or anything like that of course of course you can't do this you know but um and i'll try something like my arms like this because this has to look like uniform right can't be looking light in one place in the other okay so oh my god i made a booboo here i made a mess over here you see like i've been doing the whole entire um facial thing and i just made a booboo and i didn't make it with the other things i'm like damn okay just when i'm about to finish i had to do the mix ah this is so good and then you know like some people also use it for this area here like i don't have it like dark but some people do have this like these in the knees oh my god it's so good it's just like this is something that you will only see the results as you use it you know like you have to use it a long period long periods of time you won't see results like right there no you have to use this for a while okay to really see the results like mines are light but some people you know have have it like dark so it helps you a lot and i love this cream i just love it it doesn't leave that sticky feeling or anything like that i like it i like it i just love it so this is my cut i have to take it out of my nails because i'm letting my nails grow naturally i'm not doing no um how you call that um acrylic no acrylic i'm letting them grow so i'm filing it and doing you know sand and doing you know the best i can i have to call my nail technicians for to like take them up really good but ah they had the catch so well esta crema que se le citó esta crema se le citó me gusta mucho ayuda a controlar mucho las manchas en la cara me gusta mucho se la recono que se le echen en todo el cuerpo like i recommend this for the whole entire body like this is a good product para usted porque de esta hacen copia no yo no sé cómo es que se reconoce cuando es original honestamente yo no sé honestamente yo no sé pero esto para que usted esté seguro que compró la que es tiene que saber comprarla en línea tiene que saber o estoy comprando el producto que es o mejor vaya al violista play donde está garantizada y éste sabe que ya es escarón guay yo empecé mira sin 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 hacer como hace como que como unos dos años empecé a comenzar a comenzar a usar esta crema y como dicen en inglés bolívaro nada fue por la dominicana chacata por ella por ella fue que yo empecé a usar esta crema porque ella oh my god ella habla de esta crema y que mira que úsale que no sé qué y ya se abre esa crema como buena porque si la usa la chacata pues y yo veía que ya que usa bueno hasta que un día llegué no pues vamos a comprarla y yo la compré en línea entonces decían que que para saber que el color tenía que ser así que no no sé cuánto que tenía que tener un sello no sé qué o sea ahora no lo tiene pero si tenía el sello ese no me acuerdo o sea exactamente los los pasos de que o ser tienes la original entonces cuando me llegó cuando me llegó yo me fui para el vídeo de youtube y yo mire el abrir mire la o sea como el empaque y si era el empaque que decía la persona mire por ejemplo las letras que decían la persona yo tengo la original pero yo ya sé dónde comprarla que es la original y me sale económica pero esto es un producto que ustedes tienen que saber lo que están comprando o mirar esos youtubers que hablan de esta crema y que ellos dicen o mira la original es así hasta o sea yo no me acuerdo honestamente yo lo único que les puedo decir esta la original porque yo la compré hace rato la vengo usando yo vengo usando esto hace como dos años claro esta no es de hace dos años terminado comenzado otras etcétera pero yo me acuerdo que cuando la compré era como compré una de la otra mitad de precio como algo así no me acuerdo entonces esta crema es muy buena ayuda con las manchas en la cara las manchas en el cuerpo lugares más oscuros en tu cuerpo trata la vez si te sirve esta parte es realmente buena es que funciona yo he estado usando esto hace dos años esto no es la misma de dos años no, no, no he cambió y me acuerdo que cuando yo compré yo compré una compré una, compré una compré una, compré una compré una, compré una compré una de las manchas en ebay y luego el persona le dijo oh en order for you to like I watched someone if I found it I'll just add it up to the link there that said it oh if you have the original it's like this like that and then when I I said oh yeah I do have the original but if you don't want to risk it okay um just go on to the beauty place oh and before I I go I always you know use this cocoa butter for my lips I always use this cocoa butter for my lips and it's only $1.99 so it's like $2 back when I started using it it was only $1 but now you know inflation so it's like mmm it feels so good mmm for the lips $1.99 let me take off that price I'm not selling this no estoy vendiendo esto me costó $2 $1.99 me costó $2 y es riquísimo I use this during the winter time mm-hmm because your lips get to dry oh and it's delicious and it's 100% cocoa butter really good and I have it right by my bed okay so okay thank you for watching if you like this video give myself a like okay give this person one like a like un thumbs up please don't forget to subscribe I'm always putting videos I don't have a day set up or whatever but I'm always uploading videos if I don't upload like videos like this I upload other stuff but I do upload it thanks for watching see you in the next video ok amigos so ahí les presenté la caron wine que es se me olvidó presentárselas muchísimas gracias por ver mi canal si te gusta suscríbete por favor dame un like y te veo en el siguiente video chao pues chao 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 Gracias.